Ey, me gusta conocerlos y que me conozcan Por eso para mi es un enorme placer poner aquí un pedacito de mi vida Y desde la cueva del lagarto poder obsequiarles About Me A ver como me sale 3, 2, 1 A varios les consta que me falta constancia Y de la mayoría de caminos me desvío Algunos no se merecían tanta importancia La verdad es que solo quiero seguir el mío Sé que para el éxito no hay ningún atajo Y que es necesario contar con algún trabajo Pero si allí me esclavizan no puedo caer tan bajo No importa lo que digan lo mando para el carajo Por decisión propianado contra la corriente Y a veces es inevitable que me desoriente Pero conservo la calma, permanezco sonriente Si no me crees ve mis ojos que la mirada no miente Mi entendimiento normal no es superior al resto Mi entretenimiento mental es algo modesto Mi entrenamiento corporal es otro cuento Mi entrega total a esto es más que 100% Salí a correr con los tenis que me diste dama Y sentí que estuviste conmigo en ese viaje Porque con mis ojos contemplaba el panorama Pero en mi mente tú eras el paisaje Princesa sé que sigues en la torre escondida Amas con el corazón y no eres correspondida Eso suele suceder pero no llores Bonita en primavera volverás a ver tus flores con vida Sé que el tema no me incumbe Pero veo que a ti también te confunde Creo que la solución es preguntarle al corazón Si eso es una relación o solo pura costumbre Me gustan las mujeres pero me importa una Desconocida y ajena Amante de la luna Sueño con esa nena y no tengo la fortuna Tal vez no soy para ella la persona oportuna No la quiero en la cama La necesito en el camino Y al saber que no estará Confieso que me desanimo Pero continúo detrás de mis ideales Evalúo y dejo atrás Los que suenan irreales Ando de puntillas No pretendo dejar huella No quiero lugar en el cielo No soy una estrella No le temo a la muerte Ni a lo que hay después de ella Con honor acepto el fuego Como los valientes de Pompeya En esta no puse sentido ni coherencia Pero no les debo nada No es una competencia Quiero actuar con decencia Como lo dijo Mylan Ser uno de los que bailan Y aman con demencia Estoy loco Hasta de mi edad perdí la cuenta Y según mis documentos Ya voy para 30 Muchos me dicen Usted no los aparenta Es que me porto como de 15 Pa' no sentirme de 60 Sé que te pares coñero Por mi ropa, mi tatuaje, mis piercings y mi pelero Pero a pesar de mi estilo callejero Verás que este parcero también es un caballero Rap Y eso que no soy rapero Desconocida la quiero No 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 Gracias por ver el video.